bueno estamos semidirecto bueno y será el la prueba en vivo de la plataforma de transfer market parece que vamos a trabajar con transfer market bueno el día de hoy vamos a trabajar con nuestros colegas de la plataforma de fútbol de transfer market va a estar interesante esto ok estamos bueno qué tal buenos días estamos trabajando con la plataforma de sudaca fútbol en streaming directo con media pro co-producción quitoco y el día de hoy será el primer partido que analizaremos en vivo en transfer market la plataforma en la cual los jugadores profesionales de fútbol son cotizados a nivel global vamos a estar analizando datos y han escogido el partido de la final del fútbol ecuatoriano entre barcelona sporting club de la ciudad de guayaquil y el sociedad deportivo aukas de la ciudad de quito en el partido número 17 del campeonato ecuatoriano de fútbol partido número 17 que define cuál es el campeón del fútbol ecuatoriano y entra a jugar la copa libertadores de américa por ecu uno partido número 17 cuáles son los auspicientes oficiales del club bueno mientras nos consiguen esa información cuento oficial de twitter del club dos tres cuatro cinco videos bueno veremos cómo va la información según la modalidad del campeonato ecuatoriano de fútbol el equipo campeón de la primera fase que son 15 partidos se enfrenta con el campeón de la segunda fase que también son 15 partidos o ronda de vuelta en total el campeonato de fútbol en la primera fase y en la segunda fase se juegan 30 partidos luego el equipo que gana la primera fase se enfrenta con el equipo que ganó la segunda fase para definir cuál es el campeón y el vicecampeón del fútbol ecuatoriano en este caso el Aucas ganó 1-0 en la ciudad de Guayaquil y va con un gol de ventaja lo que quiere decir que si es que empata el partido el equipo del Aucas es campeón del fútbol ecuatoriano y va como cabeza de serie en un grupo de la Copa Libertadores de América todavía no sabemos cuáles son los cabezas de serie de la bueno en la Copa Libertadores de América los cabezas de serie de la Copa Libertadores de América se enfrentan con los vicecampeones de los otros países en un torneo de eliminación directa no no es de eliminación directa es fase de grupos cada grupo tiene cuatro equipos en la Copa Libertadores de América cuatro equipos modalidad FIFA modalidad Copa del Mundo FIFA esa es la modalidad de la Copa Libertadores de América pero tengo entendido que hicieron unos cambios creo que en la segunda en los octavos de final entra entra uno o dos equipos de la Copa Sudamericana no sé como todos los años hacen hacen cambios nadie sabe cómo se juega la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana el año pasado por ejemplo el equipo del Ecuador el Independiente del Vaz estaba jugando la Copa Libertadores de América y cayó no sé creo que cayó en cuartos de final o en semifinales fue eliminado fue eliminado en la Copa Libertadores de América cayó la Copa Sudamericana y salió campeón de la Copa Sudamericana el equipo que cae de la no sé realmente cuántos equipos que caen de la Copa Libertadores van a la Sudamericana buena pregunta para Celia la Conmebola women supporting women fútbol fenómenos mundialistas secuestro en Haití lo último de la FIFA los últimos de la FIFA a ver esta noticia es importante para el fútbol tenemos la prelista de la Federación de Gana para el Mundial con 55 jugadores tenemos la prelista oficial de México con 30 jugadores tenemos la prelista de Dinamarca que hay 21 jugadores ya que algunos jugadores de Dinamarca han renunciado a la selección de Dinamarca ya que la FIFA no aprobó la llevar una escarapela por los derechos humanos en solidaridad con los con los más de 6.500 trabajadores que han muerto en Qatar en condiciones totalmente inhumanas trabajando de 18 a 20 horas con temperaturas de 28 a 35 grados sin descanso la explotación laboral en Qatar Canadá todavía no presenta la lista Ecuador todavía no presenta la lista Irán no presenta la lista y Túnez no presenta la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos no han presentado su lista de 26 incluso hay un interesante documental de la revista Times y un documental en Netflix que nos habla de la otra cara más allá del baile de Shakira en la ceremonia inaugural o de un grupo de pop coreano lo que se esconde atrás del mundial vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la 9 bueno eso por el momento vamos a escuchar Ah, bueno, ya nos han dado. No, pero no vamos a necesitar porque no vamos a viajar a Qatar. Una credencial, te mandamos la credencial para que vayas a las ruedas de prensa de todos los 64 partidos de FIFA en Qatar. No, no queremos la credencial. No, no queremos la credencial para que vayas a las ruedas de prensa de todos los 64 partidos de FIFA en Qatar. 40 mil dólares que le pedimos por publicidad. Si no nos depositan en nuestra cuenta, pues no ponemos publicidad de Adidas. Sí, nos van a sintonizar en toda España. Media Pro, trabajamos con Media Pro. En México, no, en México no. O de pronto, veremos. Nos mandaron hace algunos meses que trabajemos con Claro, pero les dijimos que no. Bueno, hoy día vamos con Market Pro. ¿Qué es Market Pro? Transfermark. ¿Qué es Transfermark? Transfermark es una plataforma que funciona en Internet, que tiene información directa de los jugadores profesionales de fútbol. En qué posición juega, cómo vienen en sus equipos, y cuál es su precio en el mercado, su precio o su valor oficial. Entonces, por ejemplo, si es que tú eres dirigente o dueño de un equipo de fútbol, y quieres que en tu equipo juegue Lionel Messi, te vas a Transfermarket. Ves ahí cuánto cuesta Leo Messi, cuál es su representante. Y le escribes un mail, y le dices, ¿sabes qué? Quiero que juegues en mi equipo. Este es el precio que tú tienes en Transfermarket. Nosotros no te podemos pagar tanto, te podemos pagar tanto. Y negocias directamente con el representante del jugador o con el jugador. Transfermarket se moverá bastante en el Mundial, ya que los principales compradores y vendedores de jugadores estarán muy atentos a lo que pasa en el Mundial. A cómo jueguen los jugadores en el Mundial, a su actuación, con sus selecciones. Y las cotizaciones de los jugadores aumentarán o disminuirán en Transfermarket.